Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Video súper importante porque estamos en fechas de declaración de IRS. ¿Qué es el IRS? ¿Qué fechas son importantes ahora en esta época para la declaración? ¿Cómo clasificar facturas? Estas cosas y algunas más las vamos a ver en este video. Así que quédense porque les va a servir muchísimo para los que ya llevan un tiempo o por lo menos están desde el año pasado acá en Portugal. Como siempre antes que nada el que puede regalarme un like que no cuesta absolutamente nada se lo agradezco. Dejar abajo un comentario si les quedó alguna duda, si tienen una sugerencia de un próximo video me lo dejan ahí abajo. Estar suscrito por supuesto y compartir para que más personas sepan sobre estas cosas. Y como último aviso les quiero dar una excelente noticia. Para los que no saben yo soy agencia de seguros de viaje y conseguí para todos ustedes que quieran utilizar mi link de agencia para contratar un seguro un 5% de descuentos en todos los seguros. Así que si necesitan seguro pueden usar mi link que va a estar en la descripción y en el primer comentario para que accedan a un 5% de descuento. Así que sin dar más vueltas comenzamos con el video de hoy. Bien vamos a comenzar con lo más básico que es el IRS. El IRS es el Impuesto sobre el Rendimiento de las Personas Físicas. IRS por sus siglas en inglés. Se aplica a los rendimientos de los ciudadanos residentes en territorio portugués y a los que no son residentes pero obtienen rendimientos en Portugal. El impuesto se determina en función de los ingresos obtenidos el año anterior aplicando el tipo correspondiente según el tramo al que pertenezca. Ahora, ¿cómo sé en qué tramo pertenezco? ¿Cuál es el porcentaje de descuento que voy a tener? Bien, para eso vamos a pasar a la computadora. Bien, acá ya estamos en la computadora. Lo que ustedes van a poner en Google es tabela IRS Portugal 2024. Simplemente se van a esta opción de acá, le hacen clic y los va a llevar. Acá se abrió la página pero yo ya la tengo abierta. Le va a aparecer esta página y se van a ir hasta abajo, hasta este cartelito naranja. Simplemente le dan clic y le va a descargar toda esta tabela de IRS. Hay diferentes clasificaciones. Esta, por ejemplo, es trabajador dependiente, no casado, sin dependiente o casado dos titulares. Si bajan, tienen no casado con unos o más dependientes, que dependientes son los hijos, casado único titular, etc. Tenemos más. El que vamos a ver nosotros es este, que es el más común de todos, pero cada uno puede ver dependiendo en la tabla en la que se encuentre. Bien, acá vemos que cada persona que gane hasta 820 euros va a tener un 0% de descuento en su salario en concepto de IRS. Ahora, de 821 a 935 van a tener un 5,9% de IRS. Después, de 936 a 1001 van a tener un 8,3% de descuento en IRS. Esto va a ir aumentando el porcentaje dependiendo cuánto cobren y cambia dependiendo en qué tabela o en qué escalón o en qué grupo se encuentren ustedes. Así que si quieren saberlo más detallado, entren a esa parte y que ahí van a ver súper, súper detallado cuál es el que ustedes entran, cuánto cobran y cuánto es lo que van a tener de descuento. Ahora, ¿por qué digo que estamos en fechas importantes? Porque estamos en fecha de confirmación o clasificación de facturas. ¿Qué es esto? Cuando ustedes van a hacer alguna compra o algún gasto, normalmente les piden su número de contribuyente, que es el NIF. Esa compra o ese gasto genera una factura que va asociado a su NIF. Esa factura va al portal de finanzas y mayormente se clasifican solas, pero hay algunas que no se consiguen clasificar solas. Así que ustedes lo tienen que hacer manualmente, pero hay una fecha límite. Antes del 25 de febrero de cada año, tienen que verificar sus facturas y recibos que hayan sido debidamente comunicados por los lugares donde ustedes hicieron esos gastos. Ahí tienen que ver las facturas y tienen que asegurarse de que las facturas se coloquen o ustedes las coloquen en el sector de gasto que corresponde. Así que, ¿cómo hacer eso? Vamos a ver ahora en la computadora cómo realizar esto manualmente. Para hacer esto manualmente, simplemente tenemos que entrar en Google y poner e-factura y le damos a la primera opción. ¿Qué es esta? Es muy sencillo. Venimos a la parte de facturas y le damos en entrar. Bien, acá simplemente vamos a esta parte que dice adquiriente. Es súper, súper sencillo. Y van a entrar con el mismo usuario y contraseña que tienen en finanzas. Acá vemos que yo tengo dos facturas que existen sin clasificar. Otra cosa, todo lo que voy a mostrar acá en la web no lo voy a traducir para que ustedes se vayan adaptando y tienen que leer portugués para poder acostumbrarse. Así que lo vamos a mantener en portugués y aparte, como yo conozco todo este proceso en portugués, traducirlo al español me va a hacer un problema que no es necesario, digamos. Bien, yo la semana pasada tenía acá un total de 91 facturas, pero ya las clasifiqué y estas dos facturas entraron ahora. Acá ustedes pueden ver que el 2023 tenemos esto como, según interpreto yo, y no estoy 100% seguro, es el dinero a favor que tengo por los gastos que podemos saber acá. Despensas generales, salud, educación, habitación, lares, respuestas de automóviles y diferentes cosas que tenemos acá. Bien, para clasificar la factura simplemente le damos complementar información de facturas. Y acá le va a aparecer dónde fue hecho el gasto, el número de factura, la emisión, el porcentaje de IVA y el valor total. Y esto es donde ustedes tienen que clasificar. Por ejemplo, esto que es Pingo 12, distribución de alimentar, tiene que ir a despensas generales. ¿Qué despensas generales? Acá es otro. ¿Qué pasa? Como yo ya tengo el máximo disponible o el máximo gasto disponible en despensas generales, lo que voy a hacer yo es ponerlo en la parte que dice restauración. ¿Por qué en restauración? Porque continente normalmente, y yo creo que en todos lados, tienen un sector de restauración, restauraciones, bar, hotelería, restaurante y demás. Y como tienen un café, podés llegar a deducir ese gasto en la parte de cafetería también. Así que es lo que voy a hacer yo. Simplemente le voy a dar acá. Y ahora vamos a otro que es modelo continente hipermercado. Sería lo mismo, iría en otro si ustedes no tienen completo lo que es despensas generales. Si ustedes siguen poniendo despensas generales y no suma, significa que ya está el monto máximo disponible completo. Entonces lo vamos a poner en restauración. Y simplemente le dan a guardar y como verán dice información guardada con suceso. Básicamente es eso lo que tienen que hacer con todas las facturas que clasifiquen. No es otro mundo, no es nada súper complicado. Es muy sencillo, lo pueden realizar ustedes. Para por ejemplo este trámite no necesitan pagar ningún gestor, no necesitan pagar ningún contabilista. Porque es súper súper sencillo, tal cual lo vieron ahí. Otra cosa que me olvidé de mostrar que si por ejemplo ustedes tienen un gasto de farmacia, simplemente lo guardan en salud. Si tienen un gasto de mecánica, lo guardan en la parte de mecánica del auto. Si tienen gastos por ejemplo de la tarjeta andante, de algún convoy o de algún metro, lo que sea. Lo guardan en la parte que tienen los trencitos que es de transporte público. Y así ustedes van clasificándose esas facturas en el lugar que corresponda. Ahora, una vez hecho esto, ¿cuál es el plazo para presentar la declaración? Bien, la fecha límite para presentar la declaración de IRS es del 1 de abril al 30 de junio. Independientemente si un día útil o un día no. Si es feriado, fin de semana o lo que sea. La declaración deberá presentarse a través del portal de finanzas. Si esa declaración dio como saldo positivo, o sea que el IRS les tiene que devolver dinero, finanzas tiene tiempo hasta el 31 de julio. En cambio, si el saldo dio negativo, somos nosotros quienes tenemos que pagar al IRS. Por lo cual tenemos un tiempo hasta el 31 de agosto. Bien, esta parte de declarar, de presentar la declaración, no se las puedo mostrar ahora porque no estamos en fecha de enviar la declaración. Pero si este video tiene mucho apoyo, si este video les gustó, si lo llenaron de like, si lo llenaron de comentario, si lo compartieron por todos lados, cuando llegue la fecha de declaración de IRS, voy a hacer mi declaración de IRS y se las voy a mostrar a ustedes para que ustedes sepan cómo realizarla. Bien, otra opción que tienen, si ustedes no tienen idea, esta va a ser mi segunda declaración de IRS. La primera la hice con un contabilista que me cobró, si no me equivoco, 15, 20 euros, alguna cosa así. Lo que yo recomiendo para su primera declaración es que o paguen un contabilista o que se informen bien de cómo realizarlo. Por ejemplo, yo repito, la primera lo hice con un contador, que es una contadora, acá se llama contabilista, y me senté al lado de ella mientras ella hacía la declaración clasificada facturas y me explicó diferentes cosas para yo poder comprender cómo funcionaba esto y por eso este año me voy a animar a hacer la declaración yo mismo, a clasificar las facturas yo mismo. Pero ustedes, si es su primera declaración, si es su primera clasificación de facturas, lo recomendable sería que paguen a un contador o si lo hacen ustedes, investiguen muchísimo. Así que si este video tiene muchísimo apoyo, se los voy a traer cuando sea la fecha de declaración de IRS. Así que bueno gente, sin hablar más, nos vemos en el próximo video. Gracias por quedarse hasta el final. Saludos a todos.